Música Vamos a empezar a mostrarles el equipo ¿Empezamos de nuevo? Bueno, estamos en el Autódromo Roberto Moura de La Plata, fecha 13 del TC Mouras Estamos espectacularmente bien, estamos contentos y eso es la base de nuestro equipo Acá presentamos el número uno, el Sultán Acá después el mono relojero Al lado está el pirata Morgan Y después está Juan Cruz Reconocido No, Galán no, pero bueno, dejémoslo ahí Allá tenemos al hombre de la edad de piedra, allá atrás Lo tenemos al ingeniero Gustavo Guillermo, perdón Lo tenemos al piloto Ahí está el piloto con esos anteojos que lo usan normalmente de noche Y con otro vestimenta Y ahí lo tenemos con la peluca color violeta A Álvarez A Cristian Álvarez Atrás lo tenemos al doctor Otro participante del equipo Al lado lo tenemos a... No me acuerdo... Ahí está, eso mismo Y después lo tenemos a Gastón Álvarez Acá con las nariz de Supermedida Y después lo tenemos al Gomero Que es quien nos trae la alegría cuando no tenemos cubierta Acá tenemos nuestra promotora Nuestra promotora Ahí va a aparecer Ahí va a aparecer No quiere... No quiere aparecer Pero bueno Es eso Es eso Lo más lindo que tenemos en el equipo Y acá está el equipo de Elifraco en pleno Con remo 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 Carburador Atento Muchas gracias En Estados Unidos y en Australia Y acá en la plata Te poníamos ficha para que vayas a correr a NASCAR con esta foto ya No, no, no Me bajo en NASCAR